Bueno, vamos a continuar donde se quedó la vez pasada. Y esta es la parte 3, bueno, mi parte 3 sería. ¿Qué esperó? ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Distrar a los saqueadores! ¡Puta madre! Y luego me manda a mí a huevo, no se ve que se quede disparado. ¡Ay, ay, ay! Y ayúdame a comprobar todo lo demás. ¿Qué coño has atrapado? ¡Este es el generador! ¿Me ha apagado el tono? ¡No! ¡Aquí hay alguien! ¡Echemos un vistazo! ¡Todos conmigo! Todas, todas vayanse bien. A ver si no sois moverse, pueden estar en cualquier lugar. ¡Corre, corre, corre! ¡Listo, siguen cerca! ¡Sígueme! ¡Hijo de... ¡Mierda! Bueno, este vecino se para, pues ya. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Por aquí no puedo pasar, por acá tampoco. ¿Cuánto queda? Casi estamos. El tránsito está ahí delante. Esperemos que la nave siga ahí. Sebastopol no es como te lo esperabas, ¿eh? ¡Claro que no! Yo ni siquiera debía estar aquí. Tenía los permisos de parque para la semana pasada. Ok. A ver, antes de... Antes de... ¿No se puede? Bueno, ya vámonos. Voy, voy, voy. Pensé que se podía entrar por ahí. Está desactivada. Se está corriendo. ¿Y ahora? Vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta. Encárgate tú de la del otro lado. Vale. ¡Hijo de puta! Me mandó así, a huevo. ¿Lista? A la de tres. Uno, dos, tres. Atrás de ti, atrás de ti. ¿Detrás de ti? ¿Qué? ¡Te jodes! ¡Vened aquí! ¡He pillado a la hijoputa que nos roba! ¿Os creéis que podéis coger lo que queráis? ¡Dejadme en paz, cabrones! ¡Punto parásito! Toma, perro, toma. ¡Uh! ¡No! ¡Vámonos! ¡Los demás están en camino! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Venga, cabrones! ¡Venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Joder! Creo que está muerto. ¡Lo han matado! ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! ¡Porque estaba a punto de matarme! ¡Me has salvado la vida! ¡Aquí se trata de sobrevivir! ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? ¿Oigo algo? ¿Axel? ¡Qué asco! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No! ¿Qué? ¿Qué te ponías a llenar esa cosa? No puedo... ¡Puedo quedarme aquí! Mierda Joder Ay no joda Puto de mi Salió de la nada el puto Mierda 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 Necesito ponerle corriente según esto Que carajo pero No me da ninguna opción No entendí esta parte Un sintonizador de acceso Estoy intentando piratear el ascensor Los circuitos están quemados Se arregla fácil Solo tengo que encontrar una celular de datos Corre, corre, corre Hijo de puta Se pasaron Se pasaron Ahí está 50 deficiencias en nuestro sistema de tránsito Le rogamos rellene uno de nuestros formularios No, bueno Puta madre No, que iba a saber que me iban a matar Vete, 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 vete Sí, que se largue Ya vi que De plano me va a joder Voy a ver si Tengo que volverme a meter aquí Para recoger esto Sí Al parecer creo que No, sí Vamos para arriba De este lado Un sintonizador de acceso Estaba intentando piratear el ascensor Los circuitos están quemados Se arregla fácil Solo tengo que encontrar una celular de datos Perfecto Perfecto Por aquí Estaba abajo ¿Has visto algo? Hijo de puta Que mierda, que mierda Que, 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 que Corre, corre, corre A la madre Creo que se fue hacia abajo Venga Yo por ahí no voy Ni hablar Tiene tu herramienta Si no funcionaba Busquemos otra manera de subir Llevamos demasiado tiempo aquí Casi me matan Los hijos de puta Ni miedo Se pasan de cabrones ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah, ese puta pájaro me espantó Mierda Hay un revólver perfecto A huevo Ya chingué Bueno, eso creo Que no puedo defender Al menos Por ahora Poca potencia Yo voy a guardar No, me vale mierda No, ya no quiero correr Riesgo de nada Ok Tarjeta de acceso requerida La mierda Aquí No tengo que ir Aquí hay cosas perfectas Tengo que investigar Bien Lo que no sé Es como voy a encontrar Las pilas Salí del mismo lado Pero bueno Dispositivo no válido Puta madre Bueno ¿Dónde tengo que ir entonces? Tengo que regresar No me digan Puta madre Bueno ¿Qué carajo Entonces? ¿Qué carajo entonces? ¿Dónde tengo que ir entonces? No me marca A ver A ver si no se me pasó Algo por aquí No Tiene que ser Tiene que ser entonces Obligatoriamente En este punto Algo me falta aquí No me falta Ah, carajo Puta madre No lo vi Es que tantito que te muevas Otra vez a otro lado Hay un cuerpo, te voy, espérate Usted no me está gustando No, válido Maldición No, ese puto ruido que hace el Vacío, gracias, gracias, en serio Adiós El registro de vuelo ¿Qué? ¿Qué? No, maldita sea Vale, a ver Concéntrate Detectado acceso no autorizado Cierre de seguridad iniciado Especia los controles de seguridad ¿Qué? ¿Qué demonios? La madre Este sintonizador ya funciona Yorak Probemos la cosa esta No entiendo, a ver Ah, tengo que hacer la figura Ya vemos la cosa esta Puta madre Puta madre Ah, ya, 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 ya Tengo que hacer el mapa este ¿Qué demonios? No, es que... No, ya, ya, ya ¿Dónde? Antes de llegar aquí ¿Podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? Un cierre de seguridad Ok, perfecta No me deja A ver Ok, ok Como no estoy usando casi nada A la verga, a la verga, a la verga A la verga Puto alien de mierda Pero Ahora donde puta madre me tengo que ir No me voy a ir a matar, no me voy a matar ese hijo de puta Me cago en todo Vámonos, vámonos Ay mierda Ahí está Córrele, 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 córrele No, no, hijo de puta No